Sí, os estaba escuchando esta mañana, me imagino que para los padres un susto terrible, creo que afortunadamente por lo que me dicen, he podido escuchar en la última hora, por lo que me dicen se ha encontrado a la criatura y en fin, pues alegría en ese sentido y bueno, pues creo que habrá que analizar las causas y desde luego, bueno, pues revisar los protocolos y establecer las medidas de prevención para que no vuelva a ocurrir. A esta hora siguen todos los escenarios abiertos, no descartamos ningún escenario, ya lo hemos dicho, en varias ocasiones estamos en conversaciones, estamos en negociación con el gobierno y es el gobierno quien tiene que mover ficha para evitar, en su caso, que los diferentes grupos presentemos en ventas a la totalidad y como digo, bueno, pues a día de hoy y a falta de más de 24 horas, bueno, pues no es descartable ningún escenario. Bueno, en primer lugar, es el gobierno quien tiene que mover ficha, nosotras tanto en público como en privado también y no somos de negociar vía medios de comunicación. Las conversaciones en estos momentos se están desarrollando en un ámbito discreto, pero es evidente y creo que el otro día también Óscar Matute lo decía muy claramente, ¿no? Las prioridades son mantener medidas que favorezcan un escudo social, estamos hablando de la ley de vivienda que parece encallada, estamos hablando de pensiones, de las reivindicaciones, de las reivindicaciones de la mayoría pensionista, sobre todo en Euskal Herria y estamos hablando de medidas que, como en anteriores presupuestos, favorezcan a las mayorías sociales trabajadoras en Euskal Herria, en primer lugar y también que tenga un reflejo en esas mayorías trabajadoras en el Estado. Estamos en ello. Yo creo que en esta legislatura, con tres presupuestos aprobados gracias a la abstención de H. Bildu y con un cuarto presupuesto en vías de negociación y, como decíamos ayer, con un punto de partida que para nosotras era importante, que era poder influir desde el mismo anteproyecto, bueno, pues van en desarrollo. No podemos hablar a día de hoy de que haya un acuerdo alcanzado, pero sí es cierto que ayer, bueno, pues se estableció un punto de partida para seguir negociando. Es cierto que no es todo un camino de rosas, que tenemos discrepancias importantes, sobre todo en materia fiscal y también en, bueno, en determinados compromisos políticos que queremos que el Gobierno de Navarra asuma, pero en cualquier caso, bueno, pues tenemos por delante semanas, días y semanas de negociación y yo espero poder mover determinadas posiciones del Gobierno de Navarra que ahora mismo parecen bastante inmovilistas y que alcancemos un buen acuerdo que mejore los presupuestos. Yo creo que en el anteproyecto ya, con los planteamientos y las prioridades que pusimos encima de la mesa, hemos tenido cierta incidencia que han mejorado ese anteproyecto y, por tanto, bueno, pues es un punto de partida, como digo, para seguir avanzando. Es evidente que la discrepancia fundamental es en materia recaudatoria. Creo que cuando hablamos de presupuestos no solo hablamos de cómo se invierte, cómo se gastan determinadas partidas presupuestarias, sino que también hay que hablar de cómo se recauda, a quién se recauda y cómo, bueno, pues somos capaces de asegurar unos servicios públicos de calidad, una cobertura social suficiente y cómo hacemos frente a la situación que ahora mismo muchas familias, muchas personas, muchas medianas y pequeñas empresas están afrontando y, por tanto, es una línea general que estamos poniendo encima de la mesa en todas las instituciones. Las medidas y también en el ámbito presupuestario que se tienen que adoptar ahora tienen que responder a la urgencia, tienen que responder a las medidas paliativas que sean necesarias, pero también tienen que apuntar a cuestiones estructurales y ahí entra la fiscalidad. La cuestión no es recaudar más sin ton ni son, pero sí es cierto que a día de hoy los fondos europeos pueden generar una especie de burbuja financiera, de burbuja presupuestaria, la mitad del incremento del techo de gasto en estos presupuestos en Navarra se corresponde con los fondos europeos, pero eso tiene un plazo y tiene un fin y, por tanto, no podemos fiar el aumento recaudatorio a la inflación que estamos sufriendo en estos momentos vía IVA y no lo podemos fiar tampoco a la financiación extra que está viniendo por parte de otras instituciones. Por tanto, creo que si no queremos un escenario a medio plazo de recortes o no queremos un escenario de pérdida de recaudación importante que nos impida seguir haciendo unas políticas en clave progresista, vamos a decir, creo que es momento de tomar medidas y ya veremos hasta dónde se mueve el gobierno, pero creo que es importante más allá de lo paliativo y desde luego de hacer frente a la situación para que esa misma situación no sea tan complicada para la gente que peor lo puede pasar y que la crisis no la paguen los de siempre, pero también hay que asegurar unas vías de recaudación suficientes pensando también en el medio plazo. Yo creo que es evidente que en el contexto presupuestario en el que nos estamos moviendo la posibilidad de incidir y creo que en Navarra es evidente y en Madrid también y en la comunidad autónoma vasca también en la oportunidad que hubo el año pasado de incidir en los presupuestos, creo que han quedado más que claras cuáles son las prioridades y creo que en estos momentos además donde tenemos encima una crisis importante, esas deben de ser la cuestión social, el mantenimiento de un sistema y la ampliación de un sistema de cuidados y de servicios públicos que garanticen el bienestar del conjunto de la ciudadanía y sobre todo, bueno, pues que los servicios públicos que tenemos como en el ámbito sanitario que ya llevamos arrastrando sobre todo de manera más evidente después de la pandemia, bueno, pues determinadas carencias situarlos en el centro del debate. Efectivamente, a la par que se está desarrollando en la negociación presupuestaria hay una ley de vivienda que en estos momentos está encallada, nosotras hemos puesto encima de la mesa las enmiendas y las propuestas que para nosotras son importantes como es topar los precios del alquiler y creo que en el conjunto del Estado español pero fundamentalmente también en Euskal Herria necesitamos que también desde Madrid y esa es la realidad. Aquí en Nafarroa aprobamos recientemente una ley de vivienda que sí apunta a la limitación de los precios de alquiler, establece un índice para zonas tensionadas, se han adoptado medidas que realmente avanzan en el derecho subjetivo a esa vivienda pero necesitamos también un blindaje jurídico y desgraciadamente diría yo, ese solo en estos momentos en base a los ámbitos competenciales de las diferentes administraciones, ese lo tenemos que ganar en Madrid y por tanto necesitamos seguridad jurídica y una ley garantista a nivel estatal que salvaguarde las competencias que tenemos tanto en Nafarroa como en la comunidad autónoma vasca y esas propuestas de topar el precio del alquiler, de hacer inviables los desahucios a las personas sin otra alternativa habitacional, bueno pues son desde luego cuestiones fundamentales para nosotras que se están negociando también a la par que los presupuestos y el tema de las pensiones, bueno no voy a ser yo quien reitere las peticiones y las reivindicaciones del movimiento pensionista de Euskal Herria pero tiene más vigencia que nunca. Estoy diciendo que están todos los escenarios abiertos, a nosotros nos gustaría poder alcanzar acuerdos previos que posibiliten que no presentemos una enmienda a la totalidad pero como digo es al gobierno a quien le corresponde mover ficha y en definitiva cuando se negocian presupuestos en todas las instituciones son los gobiernos los que tienen la responsabilidad de buscar los apoyos necesarios. Lo que se puede decir es que yo desde luego, bien, miro con bastante sorpresa la manera de actuar del gobierno vasco y del partido nacionalista vasco. A mí no me entra en la cabeza he visto cómo se está desarrollando, por ejemplo, la negociación en Afarroa que un gobierno y entendiendo también que es un gobierno que tiene mayoría absoluta pero que un gobierno que está y en el último debate de política general, así lo puso el manifiesto Urcullu, que manifiesta que los presupuestos tienen que ser parte de los acuerdos de país, bueno, pues se niegue a... Disculpame un segundo... Bueno, estábamos haciendo... Bueno, lo primero, ha merecido la pena la espera y me alegro muchísimo de la noticia. En segundo lugar, bueno, pues estamos... Estaba intentando hacer una comparación entre la actitud, no sé, del gobierno vasco y el gobierno de Navarra. Yo creo que Euskal Herria Bildu en todas las instituciones ha demostrado la capacidad para llegar a acuerdos, ha mostrado también una disposición. Ayer nuestra portavoz en el Parlamento de Gasteiz, Mayalen Iriarte también, mostraba la mano tendida al gobierno de Urcullu para empezar a hablar. Y es que a mí lo que me sorprende, lo que estaba comentando, que me sorprende, bueno, pues hoy cuando el proyecto de presupuestos llega al Parlamento, entonces empezaremos a hablar, hombre. Lógicamente, después de haber alcanzado un acuerdo en los presupuestos del año pasado con el mismo gobierno que también tenía mayoría absoluta entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, después de haber alcanzado un acuerdo el año pasado, a mí me sorprende muchísimo que no se haya hecho públicamente, bueno, pues un balance por parte del gobierno también del cumplimiento de ese acuerdo. Y yo me pregunto, y creo que es pertinente preguntarse por qué el año pasado el gobierno tenía más disposición o tenía más interés en alcanzar un acuerdo con el HBIL para los presupuestos y este año no lo tiene. No sé, yo ahí voy a dejar la pregunta, pero desde luego, bueno, pues creo que si un gobierno tiene disposición realmente y tiene una visión de pactos o acuerdos de país, y ahí es donde sitúa la aprobación de unos presupuestos en una situación muy compleja, donde todos y todas, con toda la responsabilidad, tenemos que tener disposición para intentar alcanzar acuerdos que mejoren la vida de las personas, bueno, pues a mí, desde luego, y a la vista de cómo se desarrollan las negociaciones presupuestarias en otras instituciones, me resulta claramente llamativo. Bueno, yo creo que siempre es una buena noticia que se transfieran competencias. Desde luego, creo que a la vista de las décadas que han pasado desde la aprobación tanto del amejoramiento del fuero como del estatuto de Gernica, bueno, pues habría que hacer un balance riguroso, serio y real en materia de transferencia de las competencias, y creo que es una buena noticia. En todo caso, bueno, pues también coincide con un proceso de negociación presupuestaria donde ya veremos eso cómo se materializa, cuándo se materializa, y desde luego si es el punto de partida o es el punto final. Y creo que hablar de autogobierno es mucho más que esto también. A nosotros la alternativa nos parece dejar de mirar al dedo y empezar a mirar a la luna. Creo que en Navarra, por lo menos a lo largo de los últimos meses, hay un enzarzamiento, podríamos decir, entre diferentes fuerzas políticas, y por lo que veo también, hasta dentro del Partido Socialista, el PSE defiende una cosa y el Partido Socialista de Navarra defiende otra. Creo que se está mirando demasiado al dedo, que es el enlace del tren de alta velocidad en Navarra con la Y vasca. Se está hablando de lo secundario, y aquí, donde, por sentido común, y más en estos momentos deberíamos abordar el debate de fondo, que es si realmente el tren de alta velocidad es la infraestructura que en estos momentos las mayorías sociales necesitan, en términos económicos, en términos sociales, y creo que habría que repensar toda la política de infraestructuras. Es evidente que el tren de alta velocidad, tal cual está diseñado. Ni va a atar ningún eje económico, ni va a transportar mercancías, por mucho que se empeñen en afirmar determinadas fuerzas políticas. Y cuando hablan de progreso, creo que en este contexto, y más con la que está cayendo, deberíamos, de verdad, parar. Parar, y yo entiendo que es difícil modificar posiciones que han sido defendidas durante muchos años, años, pero creo que la ciudadanía necesita respuestas y necesita que realmente se pongan sus necesidades en el centro. Por tanto, es que yo no voy a hablar de si una alternativa es mejor que otra. Evidentemente, una alternativa vale mil millones más que la otra. Y podemos hablar de afección medioambiental y podemos hablar de muchas cuestiones, pero es que creemos que el momento de abordar el debate de fondo es este, no de abordar debates secundarios. En fin, no voy a entrar en ese tipo de especulaciones que no tienen ningún sentido, con todo el respeto, con todo el respeto. Desde el congreso, desde el último congreso que realizó E.H. Bildu, ya se planteó, bueno, pues el ampliar las portavocías, dar también, y ese creo que es el sentido de que seamos dos personas, de reflejar también la realidad de Nafarroa dentro de las portavocías nacionales y, por tanto, bueno, pues la cuestión es optimizar también los recursos que tenemos a nivel de portavocías y en términos comunicativos, ¿no? Yo creo que quien quiera buscarle más patas al gato se equivoca de plano.